Dos ocasiones para ganar, dos ocasiones para la metida del equipo nacional y la desperdiciaron. Difícil que el baloncesto te dé una tercera oportunidad. Creo que el trotamundo tuvo dos ocasiones para acabar nuestro movimiento y no lo aprovechó. Bien, Miguel Marriana ahora me pasa, llegando a 19 puntos, que no está partido para Miguel Marriana, el partido de 25 a la 23, con una trotamundo, segundo tiempo extra. Y usted lo vive por Meridiano Televisión, es que ha al 100% de sortes, el número uno de Venezuela y América. Está comprobado, aquí está Herrera. Herrera, un trabajo del último, no puede pasar para Herrera. Quinta posesión, sino siendo probable para Tomó Guilherme. Sí, la sacó a Tomás Aguilera, pero tres debutos le restan a Caracas para tomar el tiro. Además, son cinco minutos donde el trotamundo tiene que luchar sin Robert Glenn y sin Tony Francis. Y sin Anthony Wood, está lesionado desde hace rato. El trotamundo tiene que luchar con puros criollos. Bueno, ya desde hace rato lo está haciendo con puros criollos. Tiene que ser. ¡Nadda! El trotamundo se va a buscar rápidamente referencia. Organiza con García Morales. Morales. ¡Basta! Una cuarta para Marriana. No, suele tomar el trotamundo. 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 No le quedase, no le quedase con Pedro Grito. Quinta para Marriana. Sí, efectivamente, venga a hacerlo. ¡Pero, Grito! Por eso uno dice, si hoy hubiera tomado la decisión, el equipo de trotamundo debe tener... De poner a Nelly. Sería sensacional. ¿Cuál es a uno? El hombre dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. A veces, a veces una toma de decisiones, viste que ni uno mismo después dice... con la almohada le dice, ¿por qué hice esto? Oye, además que hoy incluyen a Gucci, un se lesiona, ¿no? Exacto, por eso te digo. Un se lesiona. ¿Y cómo le está haciendo tanta Nelly? García Morales, no perdona a los de la línea personal. No importa realmente, para todo el mundo, para el fanático de prototamundo, para el fanático de Rodrigo, obviamente que sí, no importa quién es el equipo. Realmente los dos son muy merecedores. Claro, claro. 14 para García Morales. Están mostrando la casa a los muchachos. 95-95. Rafael Félez, Elio, que le dice que venga. Aquí está Cubillán. Sigue David. Que no lo suelte, que no lo suelte, que no lo suelte, porque va él. Cubillán. Ponga el canasto, y de revés, adentro, para David Cubillán. Con marca registrada. 26 para Cubillán. 97-95. Prototamundo, segundo tiempo extra. García Morales, ahí la presión con Pedro Brito. Recupera la próxima tratamiento, se viene en carrera. El Chamo Pérez llega, y adentro. Punto para Rafael Félez, además tendrá derecho de ir a la línea personal, luego de la falta de Karen León. Mucho más armado, se lo vea entre el mundo. Mucho más. Y son tres jugadores del equipo nacional, hay que tener en cuenta eso. Cubillán, Marriaga, y el Chamo Pérez, que están llevando adelante el paquete. Ahora cobra uno solo el Chamo Pérez. Exactamente. 20 puntos. Para Rafa el Pérez. Para el Chamo Pérez. Llega 95, para la luna. Fundamental. Y sí o sí hacer. Martínez. Alta del 4, Marriaga. Calpeando. Alta. Cuarta. Alta personal para Miguel. Dilega. Oye, pero si hacía el ganato, no se la cobraba. Ahí fue el FAU. Y se la cobra la otra, y realmente, le hizo una caricia, una mapacha. Y me llame, me dice cosas, allá Pérez Martínez. Silencio en el pantano. Miguel Marriaga. En el rebote defensivo. Busca a Cubillán. Sigue David Cubillán. Cubillán. David. Sigue a Cubillán. Cubillán. Con el Chamo Pérez. Ahí está Pérez. Pérez. Ahora el brazo Miguel Marriaga. Resulta de Piche Marriaga. Y adentro para fuera. Ahí está Grigirio. El rebote lo va a tomar una vez más. 30 puntos. Salud en el camino de Grigirio Marriaga. Consigue rápidamente a Cubillán. Ahí tiene que ir al tenis. Cubillán. Consume de 15.30 puntos. Sigue a 96 y restante son 38. Cubillán. Consume. Sigue consumiendo. Buscando la ofensiva. Solo en las tres segundos finales. Y se pierde lamentablemente esta ofensiva del equipo Trotamundo. Otro tiro de tres en un momento cumbre. Arriesga a Trotamundo nuevamente con un tiro de larga distancia. En un momento que aparentemente no tenía cabida. Ese lanzamiento. Y termina siendo un tiro que ni siquiera llega al aro. El clásico tiro también del agotamiento. Que ni siquiera toca aro. Precisamente porque ya las piernas no responden igual que en el primer cuarto. Y son los disparos del mal y lo hablaba con Guillermo, ¿no? Que estos son los momentos cuando la ansiedad le gana al cerebro, ¿no? Cuando la ansiedad le gana al pensamiento. Cuando ya las ideas no fluyen. Producto del cansancio. Y también de las ganas de hacer las cosas pero sin medir cuál es el mejor camino. Martínez ante Pedro Abrito. Vamos a ver cómo se comporta Martínez. Alta. Primero cabrazo. De la casa Martínez punto 28 en el salio adicional. La repetición. La falta de Pedro Abrito. La fuerza personal para Abrito. Lo cayó Pedro en el primer manotazo. Que era el ideal para traer al Paul y que ya no soltara la bola. Y ya se la enseña para soltar la de Falden o sin el canazo. Y puede poner esto por ahí. El grisito Vargas. La danza ahora en relanta con David Cubrián. Cruza la línea central. Aquí viene el tratamiento. El chamo Cérez. El abrito. El abrito. Ahí, claro. El grisito tiene tiempo y espacio. El rebote para ellos. Otro lanzamiento del aire a distancia. Así es. Martínez. De Michael. Betelme. El rebote. Se salga de arriaga. La protege Miguel. Se le entrega el solo penas y la falta. Inmediatamente se pronuncia de Leandro García Navarro. Y se nos va la falta Leandro ahí. Las últimas cinco ofensivas de sección. Perdón. De las últimas seis ofensivas, cinco fueron con ganas. Con el trigo lanzamiento del trigo. La única fuerza que le comete en la falta, le comete en la falta, allá Michael Martínez. Pero, como dice acá nuestro amigo, Julio, ¿dónde se gana? Cuando se pierden los partidos. Viendo donde se empatan, pero en este momento el Tomo Pérez puede poner esto por tres, por cuatro o dejarlo por dos. No sé si usted no quiere decir nada, que se empatan por dos o dos. Adentro está la rosa, él tiene 21. Y no está acá, porque es para nadie, es para el padre de la madre. Una de las, el rebote ofensiva. Dos índices de la saco de Aper. La nota buena. 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 Después que había logrado el rebote ofensivo. No, 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 no desiste. El de Pedro Obrito que toma el rebote de cerca del ganas y no lo ataca. No tiene la confianza para atacar el aro. Después Pedro se la da a Vargas. Y el grillito, que una vez, le pasa la bola a Cubillaz y Pedro ya estaba a Cubillaz. Y va a la desaca lateral. Aquí está Elion. Elion. Sigue acá la de Elion. Basta. ¿De qué? Lleado, ahí va a los albones. Rafael Pérez parece. ¿De dónde ha luchado o qué es? La segunda apenas. La segunda. 101-98, segundo tiempo extra. Qué valioso fue ese rebote que tocó Pedro Obrito. Qué valioso el rebote que tocó Pedro Obrito, que no puede decapitalizar como que apunta el logro. Esto no fue el comité. Estoy albón. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Y luego se quedará ahí en la pantalla ¡Aquí es el Chamo Pérez! ¡Otro recibo en tierra de gigantes! Y se presentará en tracción Muy bien, inteligente el Chamo Pérez, un tanto de la falta La falta de Betelmin Ya se le había salido Dennis desde antes, desde antes Que termine en cuarta Betelmin